¿Quién es el principal responsable de esta actualidad negra, oscura en Esporte en Cristal? Los futbolistas, el comando técnico, el entrenador. Es una de las preguntas que se van haciendo los hinchas de Esporte en Cristal, que dicho sea de paso, hoy se manifestaron en el estadio. Porque cuando sus futbolistas salieron a enfrentarse al cuadro de Lavallejo, en el recibimiento, los hinchas, al menos esto yo noté cuando transmitían el partido por la TV, los hinchas que se situaron en la zona norte del estadio recibieron de espaldas a sus futbolistas. Esto muy pocas veces visto en el hincha bajo pontino, en el fútbol, pero aún no en el fútbol mundial. Fue una clara muestra del desprecio o del reclamo, del malestar, del descontento, por lo que vieron los hinchas en el desempeño que tuvieron sus futbolistas en el partido ante Universitario de Deportes, en el denominado clásico moderno. Porque futbolísticamente hablando, y sobre todo anímicamente y actitudinalmente, el equipo dejó mucho que desear. Vamos a ir explicando algunas causas del por qué Esporte en Cristal está pasando uno de sus peores momentos en los que va de la temporada y qué ofreció en este partido ante el cuadro de Lavallejo. En un primer tiempo donde creo que Esporte en Cristal encontró cierta complicidad en la mitad de la cancha, es una señal positiva que no se extendió a lo largo del compromiso. Y quiero detenerme un momento en este asunto. Porque yo vi en el primer tiempo, en algunos lapsos, cómo conectaron Távara, Castillo y también Yosimar Yotun. Ahora Yosimar jugando más como un volante, como usualmente lo solía ser, en la mitad de la cancha más como un interno, y no apartado de la zona central del juego del equipo cervecero. Ahí está la matriz del fútbol, de cómo se reparten las cartas en el equipo bajopontino. En la Copa de Libertadores, Yotun jugaba más como un extremo y lo localizaban al arcón en la mitad del campo. Ahora el arcón fue tirado más a la banda por la izquierda, al menos en el primer tiempo. Y cuando se encontraron estos tres futbolistas, Esporte y Cristal se acercaba con mayor claridad hacia la portería de grados, aunque de todas maneras le faltaba ese último pase al equipo cervecero. Pero Castillo ha tenido un bajón importante. Porque esto que les acabo de remarcar, no se notó en gran parte del compromiso, fueron algunos chispazos. Yotun con su movilidad, llegando a tres cuartos de cancha, Távara desde más atrás y Castillo más a cuentagotas. Ahora, lo de Castillo empieza a preocupar, porque hasta el mes anterior era uno de los mejores futbolistas en Sporting Cristal. Y no solamente es desde lo técnico, desde lo táctico, desde lo futbolístico, sino también desde lo anímico. Porque hace un par de partidos, Castillo también fue expulsado. Habló del equilibrio desde el emocional. Y Castillo, que no muchas veces lo hemos visto perder los papeles, hace un par de fechas se fue expulsado, por ejemplo, acompañando esa situación con un rendimiento bajo desde lo futbolístico. Lora también, que apareció hace un par de días en un programa no necesariamente de deportes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el plantel de Sporting Cristal? ¿Se le van descarrilando los jugadores al técnico Nunes, que ha perdido el orden en la interna? No sé, pero estas dos señales pueden dar muestra de algo que evidentemente no pasaba hasta hace un mes por lo menos. Y es algo que deberá mejorar, sobre todo Lora, Castillo y los que van pasando por un momento similar. Ahora, desde lo futbolístico, Castillo era importante en el centro del campo. Desde que entró en esta disminución de su nivel, Sporting Cristal también lo ha sentido, pero muchísimo, muchísimo. Y en el primer tiempo hubo chispazos de esta complicidad que les acabo de remarcar. Ahora, Sporting Cristal mandó a la cancha a Távara, porque sabía que jugando de local tenía que proponer. Por eso que Pretel fue al banco de suplentes, porque son futbolistas con características distintas. Távara con más vocación ofensiva, con más creatividad para la construcción, mientras que Pretel es un destructor. Es más, un futbolista ancla que se trata de enfocar en hacer las coberturas. Un primer tiempo realmente muy pobre de Brenner. Otra vez ingresó Toya en el segundo tiempo. Y en los pocos minutos que tuvo, haciendo la comparación en los 90 que tuvo, Brenner hizo más o Toya. Tuvo dos cabezazos. El segundo realmente hizo que el portero tenga una atajada espectacular. Grados la mandó al tiro de esquina. Pero también he detectado algunas falencias de este equipo cervecero. Que también intenta jugar con la tenencia y con el dominio del balón desde atrás, desde el portero. Ahora, en esa materia, el partido del lunes universitario lo presionó alto e hizo que Esporte Cristal se equivocara muchísimo. De hecho, así casi llega el gol de Herrera en ese partido ante la U. Se equivocó Solís con muchas dudas. En este partido también, cuando la pelota le caía a Solís, tuvo incertidumbre. O se generaba esa inseguridad porque Esporte Cristal no está en un buen momento. Y cuando tratan de esforzar esta situación, por lo general sale mal. Porque los futbolistas no están con confianza. Chávez no está bien. Y porque Ignacio Silva es cierto que es uno de los mejores. Pero con la pelota en los pies tampoco, digamos, es uno de los mejores. Entonces, trata de tapar algunas limitaciones en ese aspecto con otros grandes atributos. Porque hoy, por hoy, me parece que Ignacio Silva es el mejor futbolista de Esporte Cristal. Y no solamente desde lo defensivo, sino también desde lo ofensivo. Hoy le dio el empate a Esporte Cristal que, a mi entender, ya se despide de la lucha por el torneo apertura. Explicación de por qué Esporte Cristal está como está. Bajos rendimientos en un plantel cortísimo. Brenner muy bajo, todavía no responde, todavía no está a la altura. Sosa tampoco. Hover hoy despertó, pero cuando lo lanzas en la Copa se oculta o pasa desapercibido. Loyola, que también está ausente futbolísticamente hablando. Que me parece ya tocó su techo. Y que Esporte Cristal deberá enfocarse en contratar a un nuevo futbolista por el sector izquierdo. Para ver si se impone o no. Porque el puesto por ahí está regalado. Porque Loyola, poco y nada, la verdad. Por eso salió en el segundo tiempo. Ahora, Lora tendrá que encontrarse nuevamente con su mejor nivel futbolístico. Porque tiene con qué. Chávez también deberá volver a ser el Chávez del mes pasado. Castillo también ha tenido un bajón, ya lo decía, muy notorio. Yotun también debería aparecer más. Sin pases importantes para colocar cara a cara al delantero. Sin tener un pase que sirva para herir al rival. Alarcón tiene cosas positivas. Pero si el equipo no acompaña, va a ser muy difícil que el equipo cervecero encuentre una recuperación rápida. Teniendo en cuenta de que el próximo martes ya tendrá que salir a enfrentarse al equipo boliviano de Strongers por la Copa Libertadores de América. Y es el partido para que Esporte Cristal siga soñando con mantenerse en una Copa Internacional. ¿Qué debería ser la Copa Sudamericana? Porque River y Fluminense realmente están muy lejos del equipo cervecero. Grimaldo hoy tuvo algunas arremetidas por la derecha con su velocidad. Mostrándose incisivo. Corozo también ha regresado a Esporte Cristal muy temeroso. Antes se le criticaba su falta de definición. Pero él mismo se generaba esas situaciones en las proximidades del área rival. Ahora ni siquiera en cara. O sea, ya no erra mano a mano con el arquero. Porque no se genera él mismo esa situación. Porque antes se encaraba, antes iba para adelante. Hoy tiene dudas y por lo general manda el pase para atrás. Porque el equipo actualmente está a falta de confianza. Y por supuesto que hay una responsabilidad por parte del entrenador. Pero también responsabilidad de los propios futbolistas. Lo que pasa es que el hincha dice. El mes pasado tuvimos grandes desempeños. Sobre todo, ¿por quién? Por el trabajo de Núñez. Porque hasta antes de la llegada de Núñez no había una expectativa tan alta para este Esporte Cristal. Se fueron construyendo las clasificaciones ante Nacional y ante Huracán. Y el público se fue entusiasmando también. Pero este equipo que con Mosquera mostraba un nivel que le permitía competir en el torneo local. Con Núñez se potenció. Porque Núñez mejoró a Lora, porque Núñez mejoró a Chávez, porque Núñez mejoró a Pretel, porque Núñez mejoró a Castillo. Y ahí se ve la relevancia y la injerencia de un entrenador. Repito. Núñez llegó y mejoró al plantel, al colectivo. Cristal presionaba, tenía más dinámica, estaba con mayor ritmo. Con Mosquera era un equipo más parcimonioso. Ahora con Núñez, antes de estos partidos, antes de este mes, Cristal era más vertical, más directo. Aunque le faltaba, por supuesto, que alguien la invocara porque Brenner no está derecho hacia la portería rival. Igual quiero decir que Otolla cuando ingresó en el segundo tiempo hizo más que Brenner. Tuvo dos cabezazos y el portero respondió de manera magnífica. En el último la mandó al tiro de esquina, grados. Entonces, con ese razonamiento el público dice, si con el mismo Núñez hemos encontrado un rendimiento alto en la fase previa en la Copa Libertad de América, ¿ahora qué pasa si se imaginan que el trabajo es el mismo? Entonces, algo pasa con los propios futbolistas, que deberán hacerse responsables. Repito, lo de Loyola, lo de Lora, lo de Chávez. No es posible que tantos futbolistas hayan tenido un bajón importante. Por eso también hay una responsabilidad por parte del entrenador, porque son varios y ya lo hemos mencionado. El único que se salva es Ignacio da Silva, que responde defensivamente y también desde el ofensivo. Por eso es que hoy Sporting Cristal termina sacando un punto. Se convierte en el sexto partido sin conocer la victoria en el equipo bajopontino, que el día martes tendrá que salir a la cancha a enfrentarse a un durísimo equipo boliviano que perdió por la mínima diferencia en Brasil ante Fluminense y que estuvo a tiro del empate y que le ganó jugando de local al cuadro de River Plate. Mucho por mejorar. Tendrá que salir a mitad de año la dirigencia a comprar a un 9. O de repente, no sé si se va a conformar Tiago Nunes con la presencia de Persiliza, que acaba de rescindir su contrato con el cuadro de marítimo de Portugal. Pero Sporting Cristal necesita urgentemente un 9 y necesita también urgentemente un lateral por la banda izquierda que contribuya a que el equipo mejore ofensivamente hablando y también defensivamente hablando. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Los leo aquí abajo.